1, 2, 3, 4 Otra copa más, en este triste bar Pensando en que cantar, para nunca olvidar Este rico sky, que suena y suena más ¡Suena de carnal! Nunca olvidaré, la primera vez que yo escuche Este ritmo en mi cabeza, ¡y nunca se fue! Música de lleno, música de corazón Música de lleno, música que tocó Música de lleno, música de corazón Música de lleno, música que tocó Esta noche voy a bailar Esta noche voy a gozar Este ritmo me hace vibrar Y con mis amigos festejar Una cerveza para empezar Y a disfrutar De los cuerpos en movimiento Bailando este rico escasino ¡Sup, su, 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 tiro! ¡Sus, su, 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 su. ¡Gracias!